Vale, importancia del criterio propio, sobre todo en el momento actual, según tu propio criterio, valga la redundancia. Vale, pues mira, justamente ahora me estaba aislando la mente en ese punto. El criterio propio es lo que podríamos poner bajo el nombre de soberanía personal. Es decir, una persona adulta es aquella que tiene confianza en sí misma, que es capaz de desenvolverse en la vida sintiendo que tiene todas las cualidades para resolver cualquier problema que aparezca. No que sepa resolver cualquier problema, sino que puede enfrentarlos y puede resolverlos con el tiempo que sea necesario. Luego confía en ella. A esa persona, cuando le viene alguien de afuera contando batallas y cómo resolver los problemas, lo primero que va a decir es Espera, yo voy a analizar el problema, yo voy a darme cuenta de cómo es y yo voy a intentar resolverlo primero, desde mi enfoque. Porque mi experiencia aporta una serie de datos que las tuyas no sé cómo son, porque yo no he vivido tu vida. Bien, entonces, cuando funcionas de esa manera, tú tienes la soberanía sobre ti. Tú eres el tope de referencia. Y por lo tanto, bien, recibes información, pero la información no te condiciona. Tú la analizas críticamente y encuentras lo que te puede funcionar, lo que te sirve o lo que no. Y ese es el punto clave en el que estamos ahora. Estamos saliendo de todo ese estado de infantilismo en el que hemos vivido, en el que nuestra educación no nos deja llegar a ser adultos. Porque siempre que aparece algún problema en nuestra vida rápidamente, estamos en esa sensación de Ay, ¿y cómo será esto? ¿y cómo lo haré? Y papá, mamá, venid y ayudadme a hacerlo. Bien. Ese es el punto en el que estamos ahora. Estamos recuperando ese estado de ser adulto y ser soberano de mí mismo. Y claro, vamos a choquear con todo, porque todo está montado para mantenerte en ese estado de infantilidad. Todo te lo explican desde fuera. Te explican cómo debes tratar tu salud, cómo debes generar tu economía, qué cosas son las buenas y qué cosas son las malas, cómo organizarte socialmente, cómo es el mundo que hay más allá. Todo eso te lo han hecho. No te dejan pensarlo por ti mismo o por tu experiencia. Y es el gran paso. Porque claro, cuando salgas de ahí, detrás se queda un montón de gente. Y si tu sensación de seguridad era estar con el grupo, cuando te salgas fuera, una de dos. O el grupo estaba equivocado, tú estás equivocado. Nunca prefieres que el grupo esté equivocado, yo creo. Nadie va a preferir que el grupo esté equivocado. O sea, si se para a pensarlo, porque las consecuencias no van a molar. Pero claro, cuando te das cuenta de que realmente está equivocado el grupo, pues es cuando tienes que actuar en consecuencia. El gran paso este que decías, claro, tener nuestro propio criterio, imagínate. O sea, yo me doy cuenta de lo que no conozco y si tengo mi propio criterio y tengo que ser escéptico de verdad y experimentarlo por mi propio, para creer, porque es que encima eso es la realidad. Porque a lo mejor la realidad puede coexistir en el que a ti te haga afecta una cosa y a mí no me haga afecta una cosa. Entonces por eso sirve el criterio propio. Pero claro, entonces yo puedo tomar unas direcciones, puedo hacer unos actos, puedo decir unas palabras que pueden distinguirse de tal forma a las tuyas, que entonces este gran paso va ligado de un aprender a no juzgar. No juzgar en el mal sentido. Porque si no... Sí, sí, va ligadísimo a aprender a que la realidad es diferente para cada uno. Y ya está. Qué bueno. A ver, cuando tú no tienes confianza en ti mismo, es como que necesitas la seguridad de que todo lo que hay a tu alrededor lo entiendes. Y necesitas que los demás funcionen de una manera muy clara y muy definida y que no haya cambios. Porque una vez lo entiendes, entonces ya sabes por dónde vienen los peligros y cómo afrontarlos. Bien. Entonces todos tenemos que pensar igual. O por lo menos de manera no muy diferente o de una manera que yo pueda entenderlo. Porque si no puedo entenderlo, entonces viene la inseguridad. ¿Y qué va a pasar cuando ocurra esto? ¿Cómo va a reaccionar esta persona? Voy a estar en peligro. Bien. Y a partir de ahí vives en un mundo de inseguridad absoluta, de miedos. Todos. Por tanto, no puedo aceptar a nadie que no sea igual a mí. Igual. No similar. Igual. Cuanto mayor sea mi miedo, más necesito que sea igual. O ya no igual a mí, sino igual a un ideal. Porque yo sé que no soy perfecto. Entonces yo en mí mismo tampoco confío. Necesito que seas casi la encarnación de una perfección. Y llegamos a vivir una vida que es imposible. Es imposible. Y todo debido a ese miedo, a esa falta de confianza. En que yo soy capaz de enfrentar lo que ocurre a mi alrededor. ¿Y por qué no la tengo? Porque no me han permitido experimentar y equivocarme. Y decirme, oye, es que para crecer la tienes que cagar. Porque cuando te enfrentas a algo nuevo, no sabes cómo se soluciona. Por eso es nuevo. Y por lo tanto, la tienes que cagar. Sí o sí. Y me acuerdo ahora de un ejemplo que leía el otro día. De las inteligencias artificiales. Que decían, si alguien se pusiese a resolver las cosas en el azar, dirían que están locos. Pero si pones a resolver las cosas en el azar y pones un maquinón tremendo a hacer eso, es una inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial lo que busca es encontrar todas las posibilidades. Y se queda con la mejor. Pero la caga dos mil veces. ¿Bien? Y entonces a nosotros nos dicen, no, no. Es que tú no te resolves a la primera. Entonces, claro, ahí sí que vives en un mundo azul. Lo que tú tienes que aprender es, tú puedes con todo. Pero dentro de ese poder está el cagarla muchas veces. Y volver a levantarte y arreglar lo que has visto que no funciona. Y al final llegues a conseguirlo. Es perderle el miedo a equivocarse. De primeras. De primeras. Fíjate, bastante ligado está también esta. Buscar respuestas afuera en vez de adentro. Buscar respuestas afuera en vez de adentro. Y al final llegue a subir. Buscar respuestas afuera en vez de adentro. Gracias por ver el video.